de los conductores, no sólo de los coches, de todos, de bicis, de motos, de patinetes, de camiones y luego lo que hace es subirlo a las redes sociales. Este es sólo un ejemplo, lo que van a ver, de todas las muestras de incibismo que ha logrado pillar. Se llama Carlos y se autodefine como activista ciclista urbano. Montado en su bicicleta, lleva tiempo denunciando las infracciones que graba con su cámara por el centro de Madrid. ¡Eh! 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 No puedes adelantarme ahí porque es un carril. Yo no quiero ir por el centro del carril. Está claro. Enséñatelo a tu hijo para que lo sepa. Hoy va a pasar recto. Si te quitas del medio que estás estorbando tú, tú sí que necesitas tres calles. ¿Qué quieres? ¿Toda la ciudad para ti? Pues si no sabes conducir, te vas a tu casa, que no tenéis ni idea de conducir. Con frecuencia graba coches saltándose stops. O motos que no respetan la distancia mínima de seguridad. ¡Eh! ¡Eh! ¡No me pases tan cerca! ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? En sus vídeos podemos ver cómo se invade un carril bici. O incluso las aceras. Los tuk-tuk turísticos. E incluso los peatones. No se libran del objetivo de este activista que denuncia también a ciclistas. Que no cumplen con la normativa. Bueno.